¿Qué pasa? No te van a hacer nada. No te van a hacer nada, ¿vale? Hola. Hoy traigo lo que va a ser la conclusión de uno de nuestros casos más recientes. Un perrito sevillano que se había pasado la vida viviendo en la azotea de la casa. Esta familia no la quería dentro, en la casa, y se la llevaron al tejado. Y la dejaron allí. Y allí vivía la pobre. Sola, aislada, aterrorizada por los ruidos. Muerta de calor en verano. Imaginaos en Sevilla cómo es aquello. Hasta que un día, una noche de tormenta, el mes pasado, la pobrecita no aguantó más y saltó desde la terraza de la casa. Bonita no se mató. Se podía haber matado, pero no se mató. En vez de eso, se rompieron las dos patitas delanteras. La familia la llevó inicialmente al veterinario. Le pusieron la venda. No hicieron nada más. Diez días más tarde, después de morirse de dolor, la perrita no aguantaba más y la familia la llevó al veterinario a que la eutanasiaran. Eso no se cura. Esto no va a quedar bien, dijeron. Llegado ese punto, la veterinaria nos llamó y nos pidió ayuda. La vamos a poner aquí, que nos vea. La perrita estaba a punto de morir. Fuimos a buscarla, la trajimos a Valencia y la hospitalizamos. Tenía dos fracturas. Una de ella estaba abierta. Bueno, tiene una fractura y una luxación. La fractura estaba abierta. Habían entrado bacterias. Estaba infectado el hueso. Durante los primeros días nos ocupamos de tratar ese hueso con antibiótico y prepararlo para una posterior cirugía. Diez días más tarde, Bonita fue operada. Una operación que duró más de tres horas y que os enseñamos aquí. Cuando Bonita llegó a nosotros, Bonita estaba aterrorizada. No se le podía tocar. Cada vez que alguien intentaba acercarse de tanto dolor que tenía, intentaba morder. Tras la primera cirugía, la cirugía fue bien, pero luego tuvimos unas pequeñas complicaciones con la piel. Y eso hizo que se tuviera que retrasar la segunda cirugía de la otra pata que está aluxada. Hoy estoy aquí para deciros que ha llegado el momento. Mañana por la mañana, Bonita será operada, otra cirugía de tres horas, otra recuperación, esperemos que no tan complicada como la primera. Pero una vez hayamos hecho esa operación, Bonita no sentirá dolor. La operación se llama artrodesis. Es una operación compleja, traumática. Hay que poner una placa muy larga que fija la articulación en un sitio. Ella no podrá mover la pata así, pero estará fija, pero podrá andar, correr. Fijaos cómo ha quedado la otra. Pues vamos a hacer lo mismo. Es destacable el cambio que ha habido en el carácter de Bonita. Cuando llegó a nosotros, estaba aterrorizada y mordía. Se moría de dolor. Ahora, miradla. Ha dejado de gruñir, se te acerca, te acaricia, quiere conectar contigo. Eso no hubiera sido posible si no hubiéramos solucionado la primera pata y eliminado el dolor. Segunda operación. Mañana. Todos los que habéis seguido su caso, este es el momento que estamos esperando. Mañana, Alex, a las nueve, estamos ahí. ¿Vale? Chicos, muchísimas gracias por todo. Por favor, si podéis, donad. Esta cirugía va a estar tan compleja como la primera. Tan compleja y tan traumática y tan esperanzadora como la primera. Y sin vosotros no podemos hacerlo. Por favor, dona. Ayúdame a salvar a Bonita. Gracias. Y mañana, su cirugía. Por favor, échanos una mano. Gracias. 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 Gracias.